En las calles de Londres, residentes y turistas reaccionan a la decisión de la reina, aunque algunos consideran que la medida de la Casa Windsor está condenando al Duque de York antes de la decisión del juez estadounidense. Parece que ella lo está como apuntando indirectamente, ¿no? O está mintiendo su culpabilidad. 2022 es el año en que la monarca británica celebra 70 años en el trono y está claro que por el bien de la imagen de la reina y de la realeza se debían cortar todos los vínculos con el Duque de York, hijo favorito de la reina. En la Casa Real aprovechan el momento para decir, si se va a someter a un juicio civil, queremos que se defienda como cualquier otro ciudadano, que no tenga ninguna prebenda. El Duque de York, admirado durante décadas por su valiente rol como piloto de helicóptero en la Guerra de las Martinas, ha perdido más de 11 títulos militares honorarios, al igual que una centena de patronatos. El Duque no solo ha perdido sus títulos militares y el derecho a ser llamado su Alteza Real, sino también su prestigio y toda su reputación, tras revelarse que tenía entre sus amigos a cuestionables personajes como el federasta Jeffrey Epstein y su socia y exnovia Ghislaine Maxwell. Andrés enfrentará ahora en solitario las acusaciones en una corte estadounidense de Virginia Diffrey, quien denunció que el Duque abusó de ella en tres ocasiones cuando ella era menor de edad.